Que una ama de casa no necesita un seguro de vida. Muchos dicen que porque no genera ingresos. A veces me lo ha dicho el esposo, a veces me lo ha dicho ella misma. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque el trabajo que ella hace tiene un valor, pero un valor que no se ve. Que no queremos ver ni el esposo y a veces ni la misma esposa. Hoy te voy a ayudar a hacer algunas cuentas que te van a ayudar a entender a ti. ¿Por qué una ama de casa sí necesita un seguro de vida? Te voy a ayudar con esas cuentas a poner en claro cuál es el valor económico de todo el trabajo que ella hace en su casa para su familia. El día de ayer platicaba con una seguidora de Twitter que me pidió ayuda para poner en claro cuál era el valor económico de la labor que ella hacía para su familia. Ella es ama de casa y entonces le pregunté que si ella llegara a faltar, cuánto dinero necesitaría pagar su esposo o cuántas personas necesitaría contratar para sustituir el trabajo que hoy ella hace por su familia. Y me dijo que al menos necesitaría contratar una psicóloga, un chofer, alguien que estuviera con sus hijos al menos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y alguien que los llevara al ballet un par de veces a la semana. Le pedí que me dijera cuánto le costaría eso a su esposo y me dijo al menos yo creo que 15 mil pesos al mes. Su hijo tiene 6 años, entonces si ella llegara a faltar, si ella llegara a morir o a invalidarse, le haría a su familia un hueco, un boquete económico de 15 mil pesos mensuales. ¿Durante cuántos años? Durante 15, que es el tiempo que su hijo le va a llevar tener apenas 21 años de edad. Entonces, si multiplicamos los 15 mil pesos que su esposo necesita por 12 meses, por 15 años, esto nos da una cantidad de 2 millones 700 mil pesos. ¿Y todavía seguimos pensando que las amas de casa no necesitan un seguro de vida porque no generan ingresos? Imagínate si ese es el boquete económico que le hace a la familia una ama de casa promedio, por llamarle de alguna forma, pero no es promedio. Porque además es una cuenta somera. Todavía sigues pensando que las amas de casa no necesitan un seguro de vida. Como ya te diste cuenta, este es un tema que me apasiona mucho. He dedicado más de 20 años a asesorar a amas de casa y a padres de familia. Me va a encantar ayudarte a ti o a tu esposo a encontrar la póliza ideal para ti. Escríbeme un correo, sígueme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.